Y si le pase a una casa a ser una espía, pero con un poquito más de seguridad o un poquito más de refuerzo. Se le puede aplicar. Apertalo un poquito a la cámara. Tengo que apretarlo un poquito. 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 Una pregunta. ¿Estáis animados para adaptar? ¿Cómo veis vuestra próxima travesía hacia el estrecho Magallanes? Nosotros, al menos con los marineros acá, ya tuvimos la experiencia de que ir a zarpar en un crucero que fue más bien corto. Ahora ya es un poco más largo que el del año pasado y la verdad fue un crucero súper bonito, hermoso, paisajes que nunca habíamos visto, al menos a modo personal nunca había visto lugares así. No había tenido la oportunidad de navegarte en el sur y a modo personal sí estoy muy emocionado por poder saltar. Bueno, ¿vosotros seréis los próximos comandantes de este buque en un futuro? ¿No? ¿Quién lo sabe? Hay que ir a documentar. Pues Sirimir y yo damos muchísimas gracias. Que sepáis que este vídeo irá a unos niños que están enfermos en los hospitales que se llaman marineros de esperanza y les estáis enseñando más de los nudos y se entretendrán con vosotros y ya os mandaremos información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, usted no se ha famoso. Gracias.